¡Muy buenas a todos, compañeros, compañeros, gente! Y sed bienvenidos al mejor juego indie de la historia Elevator Simulator El simulador de los ascensores La historia, porque tiene una puta historia este juego Vas a una reunión No llegues tarde La mejor historia de la puta historia, nunca mejor dicho Así que clic para jugar y postdata Ah, ya estás en el ascensor y vas a llegar pronto a la oficina Eh, muy bien, me puedo mover todo aquí dentro Vale, no me puedo mover Has parado el ascensor Y has ido por las escaleras Vas tarde a la reunión Pierdes Oh Oh, no me jodas Si creéis que me iba a rendir aquí Oh, estáis muy equivocados Estáis muy equivocados A lo mejor hay una entrada secreta por estos pilares de aquí La música me pone muy cachondo Esto es lo mejor, es de la puta historia Y no me dejáis que no, porque os está poniendo cachondo A vosotros también, así que Es como los helados Los putos helados ¿Verdad que sí? Tiene un regu... Oh Has esperado para que el ascensor llegue a la planta de arriba Y entraste para la reunión ¡Has ganado! Amigos, hemos ganado en el juego más difícil de la historia Así que espero que os haya gustado mucho No os metáis en el ascensor nunca más ¡Has ganado! ¡Has ganado! ¡Ahhh! ¡Gracias!